No sé cómo va a decirme acá, quiero que lo quiera. No sé cómo va a decirme acá. 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 Yo soy el chapadridero Yo soy el chapadridero Un arbolín exterriano Yo soy acurador Guarela de la canandria Y grito por el amor Yo le hago a las cosquineras Yo hago como el mejor Según como se presente Soy medio buen hinchador Yo soy el chapadridero Proleta y recordación Su escudo de los galpones Me abrita en el corazón Yo soy el chapadridero Me abrita en el corazón Yo soy el chapadridero 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!